Bueno, bueno, he estado siguiendo aquí el coche patrulla, jeje, patrullando la ciudad, patrullando la ciudad. Vale, he estado sencillo de Skyrim 2 después de cierto tiempo, he estado muy liado con cosas, ¿vale? Entonces, bueno, ahora tengo algo de tiempo, voy a poder grabaros algunos capítulos que vais a ver a continuación en los próximos días por aquí por el canal. Ya sabéis que en los comentarios podéis ir dejando nombres para los pueblos, ¿vale? Para todo lo que serían los pueblos y zonas de la ciudad, todo eso, que los podéis ir dejando por aquí, ¿vale? Bueno, dejamos el coche patrulla hacer su trabajo y resumen, ¿vale? En el capítulo anterior hicimos, hice, mejor dicho, aquí una zona industrial agrícola, una zona de granjas, zona rústica, aquí con unos corrales, para echar las vacas, para echar los pollos, para echar los gorrinos, ¿no? Luego hice también, amplié la ciudad un poco, lo que sería, la dividí en varias zonas, ¿vale? Estas zonas son bastante cuadradas porque son los suburbios, aquí va a estar la ciudad de los rascacieros, sobre todo tirando para acá, hacia la laguna esta. O aquí hay una autopista, aquí habrá otra entrada, otra entrada de la autopista, que a Jor conecte por aquí o por arriba, de la vuelta, que una circunstanción por allá. O sea, alguna cosa de, por aquí viene el ferrocarril, cada que trae por aquí por arriba, y por aquí por abajo, y hacer que pase por aquí. Y a lo mejor aquí bajo tierra, que cruce toda esta zona, y salga por aquí. Y aquí abajo, en la zona portuaria, quería hacer una especie de pueblo costero pequeñito, así como el típico lugar donde va la gente de vacaciones, a la playa y tal, pero sin, eh... Algo sencillo, algo pequeño, algo que no sea demasiado, demasiado grande, ¿no? Mi idea no es hacer aquí una especie de Medinor, al menos no aquí, en este sitio, sino a lo mejor más en otro lado. Mi idea era hacer una especie de Puebrucho, el típico pueblo pesquero, con 4 o 5 puertos pequeñitos, eh... o el puerto del Ferry, por ejemplo, y otro Ferry, pues, por aquí, aquí a esta isla, otro que llegue aquí, que coincida con la parada del tren que habrá por allí. Eh... y luego a lo mejor por aquí, sí que, como aquí va a estar la zona de alta densidad, aquí abajo sí que podemos hacer el pueblo grande. ¿Vale? Tipo Medinor, así, con hoteles y cosas. Pero eso más adelante, porque ahora mismo tampoco es que tenga la demanda demasiado alta. Problema, que tengo poco espacio por aquí, la demanda está bastante baja en cuanto a lo que es casa, sí, pero solo densidad media, así que densidad alta no hay, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el primer objetivo? El primer objetivo del día de hoy es... ...de diseñar toda esta zona. ...y esto ha quedado bastante mal. Es que a pesar de que el mapa este es bastante trano, entre comillas, es un auténtico desastre. Ahora mismo estamos en auge económico, lo cual es bueno. La ciudad va bien, el problema es que el terreno sigue haciendo de la suya, es un desafío. Bueno, pues ya sabéis, entre todas cosas está ocupado, no he podido jugar tanto como me hubiese gustado. Claro, he tenido también problemas para grabar, ¿sabéis? Todos los días gente por aquí, por casa, pues os complica las cosas un poquito. Pero en cuanto tengo un poco de tiempo, pues yo os grabo los capítulos y por eso los vais viendo en bloques. Vale, ahora aquí que está recto, ahí sí que puedo colocar algo y esto... Al final, no sé yo si el terreno aquí ha quedado plano o no. Parece que está plano, pero no lo tengo yo muy claro esto. Vale. Ahora otra cosa que he visto que hace la gente, y es que las... Las profundas tradicionales siguen funcionando bien en este juego, incluso mejor que en el 1. Bueno, entonces voy a probar a ver, por ejemplo, con una de 56 metros, quizás una de 100. Tenga, 104. Pero ahora... Sería algo así, ¿no? 104 a 104. Para que no me dejan, 102, bueno. 104. 104. Bueno, espera, tengo una idea para hacer la rotonda. Me está quedando además demasiado grande. No hace falta que esté tan grande, ¿vale? Entonces, una buena idea para hacer esto de la rotonda sería coger la calle principal. Sería estar aquí. La desplazamos a 104. Vale. Y ahora, ¿dónde queremos la rotonda? A 104 de esta. Pues otra 104. Vale. Y ahora 104 para un lado. 104 para el otro lado. Y 104 para arriba. Perfecto. Y ahora sí, cogemos la que es unidireccional. Yo creo que de dos carriles... Como estos son granjas y algunas fábricas... Poder... Y ahora aquí tendría que ser 104. Y... No me acuerdo cuál es el que había que quitar Los lados de edificios, ¿no? Es que no me acuerdo cuál era el que había uno Pero como lo han actualizado Vamos a ver Vamos a intentarlo Quiero colocarla en el medio, no me deja No sé por qué La jod es muy grande, no puede salir del medio Salimos de arriba 104, ¿vale? De aquí para abajo 104, giramos para acá No sé muy bien yo si esto es una rotonda o no Pero puede funcionar Quizás demasiado grande La veo muy grande Vamos a hacerla más pequeña Pero la idea es esta, ¿vale? Vamos a hacer la rotonda Esto sirve de tutorial, ¿no? Para el que quiera hacer una rotonda Pues ya sabe cómo hacerla A ver Había una manera de sacar Justo desde el medio La calle Por algún motivo No me está dejando La pedala tampoco tengo snap Este no es El de ángulo, ¿no? Ahí Este Vale Vamos a hacerla de La mitad 60, ¿vale? 60, ¿vale? 60 metros Empezar en el sitio, si no 60 Ahora sí, ahora a ver si sale Bueno, esto Como podéis ver Es imposible de ajustar ¿Vale? Entonces la idea es Hacemos una línea recta A 90 grados Si puede ser A ver No sabe Vamos a subir esta carretera Vale De aquí para allá 56 De aquí para acá 56 De aquí para arriba 56 Y ahora juntamos Una Una Dos Esto no tiene pinta de rotonda Para que veáis Lo difícil que es Hacer una glorieta 76 En este juego Lo bueno Es que en este juego Parece ser Que no se deforman Como en el juego anterior ¿Ve? Yo amplio aquí Y no se deforma Podría hacer Ampliar Esta avenida Aquí ya no Porque aquí están las granjas Podría ampliarla Esto es la de Algo así Vale Una cosa así Aquí Se podría colocar Una glorieta De estas Estas grandes Esto está ya Aquí está ya El agua Esto es frío Me parece Así que La glorieta ahí Pega bien Vale Ahora La autopista Vamos a poner Paradera O no Hacía No haría Falta Porque aquí ya Siendo esto Lo que es la La entrada A la autopista Y la salida Hacía Así Y ahora Le damos la vuelta Que no me ha gustado Muy bien Como ha quedado ¿Ves? Pero fijaos No se desmonta Entonces una vez Hecha la rotonda Primero Haría falta Una cosa así ¿No? Entonces Esto para hacer Entradas y salidas De la autopista Pues viene Bastante bien Ahora ¿Cuál es el problema Aquí? Que La autopista Como estuvo Hecha De aquella manera Pues Vamos a probar Con este Una cosa así Se sigue Traciendo un poco Cuando estáis viendo Estáis escuchando Los Malditos Anuncios Que no sé A quién se le ocurrió Buena idea Colocar Anuncios Y vamos a quitarlos Se quitan Aquí ¿Vale? Le dais aquí A lo que es la música Le dais varias estaciones Le dais aquí Aunque por algún motivo No sé por qué Hay alguna estación Que Si la estoy escuchando Se me crashea el juego No sé por qué Si a vosotros os pasa Vale Y aquí tenemos Lo que es la rotonda ¿Vale? Tendríamos un Un sentido Para Para ir aquí Y ya que aquí Lo que interesa Es que te sales Es que te sales Ya de la autopista ¿No? Luego No acaba De quedar Del todo Muy bien Por esta zona Así que Se puede hacer Algo mejor ¿Vale? Y lo haremos Con Con la Táctica Paladera Aunque Me parece No sé yo Si esta era No Había que subirle Un puntito Aquí Me he equivocado Ahí O así Quizá Uno menos Bueno Vamos a Destruir esto Y a empezar De nuevo Pues eso El juego Está tan mal hecho Me parece Que la noche Está durando Demasiado ¿No? En este juego Y ahora Ahora ya A partir de aquí Ahora aquí Ya sí que No es necesario ¿Vale? No sé Si juntar Mi idea No es juntar A un lado Sino juntarlo Ahí al medio Eso es Perfecto Se me ha quedado Bien ahora Es que hay que ir Pillándole un poco El truco Porque este juego Tiene cosas Diferentes Ahí está Vale Pues yo creo Que esto va a funcionar Ahí tenemos Una entrada Y una salida De autopista Con una pedazo Avenida por aquí Quizás podemos Hacer otra avenida Que salga para acá Más adelante Pero de momento Voy a ver Si hay alguna Fábrica nueva Para ir colocando De estas especiales Tenemos una estación Lechera Que va a estar Muy bien Aquí en esta zona Porque aquí Están las granjas Esto no necesita Que haya Zona fértil Vale Aquí puedo poner Alguna granja más Y lo haré Pues mira Como aquí no hay Zona fértil Ahí va a estar Una estación Lechera Esto va a necesitar Obviamente Algunas zonas De parking Un par de ellas Porque es una Fábrica muy grande Y ahora aquí Podemos subir Con una calle Normal Para que Puedan aparcar Pero recto Argo Así Estos giros Parece ser que Pero con la calle Pequeña Sí deja Para hacerlo Fijaos La calle pequeña Sí que deja No sé por qué Hace eso Pero con la pequeña Así vale Y con la grande No A ver Que voy a poner aquí Aunque pequeñita Una granja más De ganado A ver Cómo se hacía esto Aquí para abajo Aquí para acá Aquí 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 Y allí Aguas Y aquí Pues hay que seguir Poniendo cereales Y cosas de esas Vale Voy a colocar una aquí Voy a hacerla muy grande Para hacer dos Por lo menos Una de cereales Por aquí Una de Regumbres Por aquí Al otro lado Algo así Y una de argodón Pues en el sitio Que falta Algo así Vale Acá 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 Aquí Aquí Ahí Aquí Y acá Vale Ya sabéis que Vale Se ha buggeado No sé por qué A veces se buggean Por algún motivo Porque no las colocas bien En la No se colocan bien Si las colocas aquí Por ejemplo Se bugge Tienes que estar bien Asegurarte Que estés bien En el En el En el sitio Que toca Vale Bueno Pone por aquí Es una gran Carga de argodón Y ahora sí Cerramos ahí Y ahora sí Cerramos aquí Vale Y ahora sí Queda Vale Si pulsáis Se escapa A veces se buggea Que es lo que he hecho yo Antes Vale Otra cosa Que creo que han implementado No estoy seguro No Sigue siendo la barra Lo que tenían que hacer Es poder poner Lo del muro Por aquí Para yo poder Por el muro Y poder Tapar bien Agrupar bien Lo que es la costa Porque si yo ahora hago costa Pasa lo que yo os decía Vale Si yo ahora hago costa aquí ¿Veis? Se queda carretera Y eso Queda feo Bueno Vamos a darle Caña Primero para Ir subiendo de pasta Y en segundo lugar Para Ir bajando Vale Pues ahora vamos a hacer El puebrico Por aquí Y esto va a ser Como va a ser Un pueblo de playa No va a tener Tampoco Un mirador de estos Que me interesaría Me interesaría Tuvía aquí una especie De zona peatonal Al lado de la Pero claro Va a ser muy complicado Porque en el agua Sigue pasando Aún no han actualizado esto Después de todo el tiempo Que tiene el juego La principal cagada Del juego No la han mejorado Y si La subo ¿Veis? Me sigue Apareciendo Que no hay muro Entonces pues Esto Eso es una Una piciada Grande Del juego Os vamos a hacer aquí Otra entrada Aquí viene elevada La autopista Viene elevada Pues vamos a tener Que tirarla al suelo Vale A ver Eh Paladera Tiene de tres Autopista de tres Vamos a intentar Tirarla al suelo A ver Hacia esto Algo así 180 Vale Y ya está en el suelo Aquí se sale A uno Luego aquí Este carril Puedes elegir Si continuar O tirarte para atrás Bueno Esto lo puse De uno Que está prehecho ¿Vale? Este Esta cosa Entonces ahora aquí Vamos a tener que hacer Lo mismo que hemos hecho Antes Una pequeña rotonda Por aquí en medio Eh Ajustar las líneas Guía Ahí Vamos un pueblito Yo creo que con 48 Está bien Así 50 metros De De glorieta Es Es bueno Y esta Va a quedar Incluso mejor Que la otra No sé yo Esto está muy chafado O no A mí no me parece Que esto esté redondo Hay que ir reintentando A ver si se hacía de día Por eso le he puesto caña Al fuego Y no sé Digo Llevo ya un rato Y es todavía De noche Es todavía de noche No sé En primer lugar Lo importante Lo más importante De todo Es chafar el terreno Esto quede planísimo Si no No se puede Construir Ni hacer nada Entonces aquí La curva Que hay que dar Pero bueno Dentro de lo que cabe Pero lo que digo yo Los mapas Un mensaje La Las Cómo están distribuidas Las Las Infraestructuras Venga Vamos a probar con 56 Me sigue Ah vale Ya sé que es Que siempre se me olvidan Vale Aquí 56 56 56 56 Y 56 Vale Y ahora Con la de 2 Debíamos ir A 64 Al de fuera Y la 64 Al de fuera 64 Al de fuera Y 64 Al de fuera Bueno Esto tiene mejor pinta A mi me sigue Sin padecer Recto del todo Hay algo Que no hemos Hecho bien Este Capítulo Va de Hacer Dos dietas Y hasta que no Salgan bien No las voy a hacer A ver A ver A ver Lo primero Que debería hacer Tal vez Vamos a hacer Una línea así Sinuosa Porque esto ya es pueblo Esto ya no es suburbio Sería Lo que sería El paseo marítimo Del pueblo este El top line El sea line O como se diga Vale Pares de vía Bueno Ahora Esto cambia un poco Mejor la cosa Y Lo ideal sería Sacar una especie De avenida Ahora esta sí que puede Venir recta Porque esta es una avenida Una calle principal Algo así De aquí Hay que salir A 56 A 56 Vale Y ahora de aquí Aca Hay que salir A 56 56 Esta debería ser la buena 56 56 56 56 Y aquí Bueno 57 Quizás se haya alargado Un poco por abajo No pasa nada Tiene mejor pinta Que lo que había antes Es una lástima No se pueda poner Casi nada aquí Vale Y ahora sí Tiene de 3 Podemos dejarla en 3 Porque como es una Esto es ya en la salida Algo así La entrada Si podemos mejorarla Un poquito Vale Bueno eso está mucho mejor Vale O pues ya te has aquí El pueblito No sé si puedes Construirlo Y acabar el capítulo A ver Antes de nada Recursos Bueno Electricidad Vamos mal Había por aquí una De carbón No tenemos Entras eléctricas Para el momento No nos hace falta Compramos La electricidad Fuera Y ya está Basura Va bien Vale Estamos haciendo El centro de tráfico Que hicimos aquí Funciona Criminalidad Es baja Está bastante cubierta Esta zona Vamos a hacer una aquí La de esto del pueblo A ver si puede venir aquí A ayudar a esta gente Así que aquí haremos una Esto nueva Y también una de bomberos Y una clínica pequeña Vale Y ahora ves Cómo planeamos todo esto Bueno En primer lugar Ya tenemos Lo que sería la avenida Nos haría falta La avenida del sur O sea De abajo Lo que sería La playa Y aquí nos haría falta Obviamente Cruzar al otro lado Mediante un Un puente Le quita dos anuncios No sé por qué O bueno Mediante un puente Hay que cruzar aquí Al otro lado Vale A ver si Funciona bien Quizás siete A mí me gustan siete y medio Porque es El punto Y ahora Y ahora el suero En 112 Vale El suero En 112 Es con siete Una pendiente elevada Pero para un coche Está bien Vale Para un coche Aquí 180 Vale Perfecto Esta Claro Esta debe Enlazar allí Con la zona industrial Y a las zonas de De granja Este nos ha desviado un poco Supongo Que esto se ha desviado un poco Porque Tocamos aquí Si yo hago una cosa Que toca aquí ¿Ves? Se desvía Tiene que salir de De dentro Para que no se desvíe Y con que haya un poco de curva Como aquí va curva Y va a un ángulo raro Pues se tuerce un poco Lo que es la El lion Vale Ahora Pues lo que he dicho Vamos a hacer Voy a hacer zonas Sin prona Aquí sí que voy a poner Una agrodieta De estas pequeñitas Porque Esto es la entrada De salir al puente En primer lugar Estoy haciendo Una especie De praza ¿Vale? Porque aquí Aquí va a venir Todo lo que sería Los servicios Y todo eso Por eso esta zona Se supone Que es la más nueva Del pueblo Es más o menos Recta Vale Entonces Lo primero de todo Policía Esto va a ser Sin prón ¿Vale? No va a tener Mucha cosa Yo pensé Meter aquí En este pueblito Al ser Pequeñito Todos los servicios Aquí en la misma zona Y faltaría Bombero De este Un hospital Aunque Claro Esto está Fuera Del desguace Digo Del desagüe Pues no debería ¿Cómo va a ser Desagüe? Vale Habría que coger Una planta ¿No hizo ya Una planta De esas De agua? Bueno De momento Ha venido Otro desagüe Y debería estar Conectado Ahora También De agua De otras Ciludades ¿Vale? Ha aumentado Bastante Vale Pues por ahora Por ahora Bien Vale Por ahora Bien De aquí Y el El Está aquí Vale Algo así Ahí está Y aquí Pues Lo que nos hace Así como una especie De Zona más o menos Nueva Y a partir de aquí Ya Todo curvas Vale Entonces Obviamente Aquí Estas zonas Haría falta Un montón De parking Y aquí Voy a meter Una Peatonal Porque Si Tienen que pasar De un lado A otro Vale Y ahora aquí Tenemos ya Toda esta zona Lo primero que hay que hacer Es Que este pueblo Tenga un nombre ¿Qué nombre va a tener? Lo vais a ver En el próximo capítulo Porque lo tengo Que Que buscar Yo creo que El pueblito A ver Mi idea Es que llega hasta aquí A toda esta zona De la playa Que tampoco De momento No va a ser Mucho más grande Que esto Vale No va a cruzar Ni siquiera La autopista Está esperado Se va a quedar aquí Y ¿Cómo lo podemos llamar? A ver Algo así Que suene Holandés Es una Es un río Bueno Es la desembocadura De un río Tiene por aquí Tiene por aquí Aquí Bien pequeñito Aquí se va a hacer grande Esto es mar Por eso aquí Quiero que haya puertos Y cosas de esas Y por cierto Creo que aún no tengo No tengo puertos No los he desbloqueado Todavía Pero llegará Vale Ya llegará Un par de puertos aquí Pero No sé Ojo de mercancía O algo Porque el puerto A ver Lo que tenemos De puerto Mercancía Y puerto Y luego Vía 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 Línea de barco Pasajero Fruta de carguero Y de más Que chaval Un puerto Y una mercancía Es bueno Se podría poner Un puerto por aquí O más para acá Aquí estaría Lo que sería La zona grande Y dejar esto Como zona de playa Esta también A ver ¿Tos edificios especiales? No hay edificios especiales Bueno pues He pensado Llamar a esto A Kuss 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 es costa En irlandés Heer Kuss No Kuss 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 No sé si es Kuss 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 Pero bueno Da igual Vale Otra cosa Que igual Haría falta Aquí Sería el Camposanto Tenemos Uno Allí Arriba Bueno Pero está Muy 75 Aquí Está muy lleno Está al 97% O no Ah no Está O sea Que está lleno Un 3% Vale Esto va al revés O sea Hay capacidad De 5.000 ¿Dónde está? ¿Dónde estaba esto? No me acuerdo Dónde Pues estaba Por aquí Aquí Vale Claro Tiene 160 Que capacidad Para 5.000 Es verdad Que está bastante lejos Aunque tienes Buena conexión De autopista Porque una vez Te metes aquí En la autopista Vienes Te sales por aquí Vienes por acá Haces la La bifurcación Esta A ver si ya Podemos corregir Esto Y vienes aquí Este también Para ti Por ahora Que lo haga así Ahora Antes de que esto Se vaya un poco Al garete Vamos a intentar Corregir Esta zona Entonces Vamos a poner Autopista De 2 Porque la que viene aquí Es de 2 La parte pequeña De la autopista Vale Y esto está Mucho mejor Mucho mejor Vamos a ver Ahora con la D3 Pero sin Sin paradero Salgas desde aquí Para que Eso es Enganche por fuera En este caso Enganche por dentro A ver Aquí El problema Es este De aquí Yo creo que Es el que tiene Fácil solución ¿Eh? Todo Ahí está Ahí está Ahí está Y está La pequeñita Es la que vamos A enganchar aquí No ha quedado muy Como yo esperaba Esta más o menos Me gustaría ver Si puede haber Una incorporación Menos Agresiva Pasa que no Bueno Están las dos Igual ¿Vale? Pero con eso Ya me sirve Eso ya va a servir Vale Pues los últimos Minutos que quedan Por cierto Falta una cosa más Colegio Vamos bastante bien En primaria No tanto Escuela superior No hay ninguna Que ya ponemos En el siguiente capítulo ¿Vale? De secundaria De momento Vamos sobrados Porque tenemos capacidad De 800 Y solo hay 200 Cerca de 200 Vale Un colegio primaria Por aquí En este pueblito Sí Yo sí lo veo Porque Es necesario ¿Y dónde podría estar? Pues aquí Ah joder En la avenida Principal esta Y cerquita De la playa Con su Parque Zona de parque Por aquí También su Su cosa esta Y este pueblo Este colegio De momento Solo vas a operar En esta zona Y podemos Por aquí Y ahora aquí He dejado este margen Para colocar Algunos parking Vale Eh Este Ya decía Yo digo Imposible Que no quepa Y con la Pequeñita Bueno Bueno Ahí está Ahí está ¿Qué pasa? Que por aquí Hay hueco Entonces Como hay hueco Se puede colocar Arbol Y en este rozo Pequeño De aquí Se pueden colocar Algunas primeras Tiendas Ahí no va a crecer Nada Bueno y ahora Lo que vamos a hacer Es Hacer como si esto fuera Un pobre Antiguo Así como con Con casas así Calles medio curvas Cosas así ¿Vale? Por una calle Así Eh Por este lado Lo mismo Que salga de aquí Lo que sería Al lado de la autopista Vale Algo para allá Algo así Como si fuera Pues eso Un pobrado Que lleva aquí Desde la edad media O algo así Un poco reformado Y ya sabéis Que en comentarios Me podéis poner Nombres Que queráis Para Zonas Edificios Importantes Área Ahí Que parezca Exacto Todo esto Pues todo esto Va a ser Casa Aquí está Ya venía Perfecta Por aquí Vale Vale Incluso aquí En estas Que son así Súper pequeñas Intersecciones Así De este estilo Una Agrodieta Una más grande Porque estos Porque estos Son ya Avenidas principales Vale Y aquí Podemos poner Algunas zonas También de De comercios Con Con esto Y todo lo demás Pues sería Esos Zonas De De Casa Que si le podemos hacer Es Estas que son Zonas como Más grandes Hacer algo así Y de paso Cruza Vale Cruza allí Aquí por ejemplo Aquí para acá Uno Aquí para allá Pase por debajo Del puente Estaría guay Podrías venir por aquí Por el camino Bajo el puente Luego toda esta zona Le pondré Vallas Y todo eso Y aquí ¿Qué pasa aquí? Así tendremos Casas de Diferentes Estilos Un montón De zonas Para Ir andando Se saque Además de Casa Aquí Ahora Haber Comercio Un mejor Por aquí Una especie De Microparque O algo Vale Algo así Aquí podemos Para Arbores Y cosas Es una Lástima Que no haya Props Como en Cifres Que hay Insuno Sino aquí Pondría Una fuente O algo Hay una Forma De hacerlo Pero se ve Que No es muy Adecuada Funcionan Bastante Mal Bueno pues Mirad Haciendo Todas estas Cosas Ya hemos subido De nivel Y aquí Habrá No sé Si cabrán Los edificios Debajo Del sitio Este Habría Que Comprobarlo Aquí No sé Por qué No me Deja Construir Esto Algo Así Vale 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 Aquí No sé Yo si Podré Cruzar Una calle Para allá No sé Que no Bueno pues Esto sería El pueblo Gran Ecos Costa Verde Faltaría Obviamente Todo lo que Sería Algún Parquecito Estación De parques Por ejemplo Un parque Pequeño Aquí En estas Zonas Estas Zonas De aquí Por ejemplo Aquí Un parque Pequeño Seguro Esta zona Es de parque Aquí Cerca De Lo que Es la Costa Un gimnasio De aire libre Entran GTA Que están Aquí Al lado De la Playa Un gimnasio Por ahí Aquí Cerca De lo que Sería La Zona Deportiva Con el Skatepark Y las zonas De La de Tenis Quizás Demasiado Grande Podría Colocar En algún Sito Supongo Dentro Ahí Y todavía Faltaría Algún Tipo Más De parque Aquí Lo que Quiero Es hacer Así ¿Por qué? Porque aquí Ya tengo Un Un Paso Entonces No me Hace Falta Hacer Otro Vale Así Vale Aquí Falta Uno Exacto Eso es Aquí Pues Lo que Os decía Yo Un Saludito Aquí Esta zona Me ha Queda demasiado Grandota Algo Así Bueno Esto ya Tiene mejor Pinta Vale Faltan Zonas De parque Ah Por supuesto La Antena De internet Falta Una En esta Zona Cuesta Cuanto Más cerca Del centro Del pueblo Mejor Tengo ahí Lo Lo de Correos Yo creo Que Yo creo que La oficina De correos Que tenemos Arriba Nos sirve Lo que Si que Hay que Colocar Son Los Los Puzoncitos Esto si Que Es necesario Tener Alguno Todo En las Calles Principales Cerca Del colegio Aquí En la Zona De Servicio Esta Calle Un par de Ellos Aquí Bueno La gente Aquí en este Juego Se mueve Bastante Así que No es Problema Y luego Sería Haría Falta Aquí Conectar El centro De reciclaje Venga También Vale Ya lo Tiene Venga Ahí A esta Zona Y Que El Instituto También Aglutine A este Pueblo El Cementerio Yo Lo había Colocado Este Este Colegio En el momento Va a quedarse Con esto Pero luego Se va a quedar Con la mitad De las zonas De por aquí Vale Otra cosa Importante Que hay que hacer Antes que Se me Olvide Es agrandar Toda esta Zona Porque Viene Hasta aquí A todo lo que Sería Esta carretera Vamos De esta forma El centro Del reciclaje Podrá recoger Aquí La basura De esta zona Si no 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 va a poder Hacer mucho Vale Pues Colocamos Algunos parques Más Ajo Un parque Grande Una Plaza Demasi Grande Había una Plaza Pequeña Aquí en esta Zona Estaría bien Colocarla Por ahí Una praza Pequeña Otro parque Pequeño Por aquí Por esta zona Falta alguno Ya sé Un parque Infantil Pequeño Estaría bien Aquí al lado De la De la Escuela Y Un parque Para perros Por ejemplo Aquí Cerca de lo Que sería La playa Por aquí Por esta zona Yo creo Que con esto De momento Tenemos Vale Ah Importante Antes de esto Hay que hacer Los Los comercios Van a estar Un poco así Vale Todo lo que sería La zona de playa Así que quiero Que sea comercio En todo esta zona Hasta ahí Pues o sea Comercio Lo que es La avenida Principal También Por ahora Y aquí Cerca de lo que sería El colegio También Algunos comercios Vale Luego todo lo demás Sería casa Eh A ver Si puedo O esto Vale Ya me han dado A la mansión Habrá que buscar Un sitio Por el momento Otra esta zona Todo esto Zona de casa Porque hay Muchísima demanda Hacía falta Esta zona de aquí Ahora sí que Podría ser Está muy cerca De autopista Así podrían ser Tienda Porque a estas No les afecta Tanto el ruido Estas que están Ya un poco Más alejadas Ahora pondría Luego pondría Vallas Y tal Afuera hay cámaras Pondría Algunas vallitas Y todo lo que sería Casas Casas normales Estilo Europeo Pero casas Al fin y al cabo Pequeñitas Eh Me encantaría Ya que pusieran Los Estilos Que han dicho Que iban a colocar Porque va a estar Muy chulo Poder colocar Por ejemplo Casas De estilo Eh Aquí Tienes el parque Vale Bueno Las vallas ¿Cómo se colocan? Se coge Esta Esta parte Y si te Lo permite Es que Decir en que lado La quieres poner Aunque pongas Solo en el lado De afuera Ya sirve ¿Vale? No hace falta Ponerla En todos lados El puente Ya de por si Las lleva Eh Fijaos Toda la cantidad De gente Ahora aquí Habio un Un accidente Ahí Pues eso Aunque la pongáis Solo En la Zona Exterior Ya 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 funciona ¿Vale? Ahora En cuanto a esto ¿Qué les costaría A esta gente Meter un Un Blockline De Arbolitos Para lo que es La zona De la De la Autopista Aquí Aquí está Bueno Aquí tenemos Unos cuantos Árboles Me gustaría Que hubieran Parmera Ahora Cuando Coloquen Cosas De Aquí Me he dejado La forma De casita Y aquí Estas dos Van a Sertiendas Que hacen Falta Fijaos El pueblito Como va Pillando Forma ¿Vale? Vamos a ir Colocando Esto así Porque Los huecos Aquí en las rotondas También En muchos huecos De estos Pues pueden Crecer árboles Tanto más Pequeño Sea esto Más Encaja Aquí Entre los huecos Y a mí Me gusta Poner variedad Estaría bien También Que hubieran Puesto eso Que dijeras Oye Mira Quiero Un grupo De este Árbol De este Y este Y los vas Colocando Pues bueno Que no hay Nada Es que este juego Es un desastre Ha nacido mal Este juego Ha nacido con Con deficiencias Y eso No No se puede Corregir ya Hay que hacer City Scamings 3 Y O O cambiar Todo lo que sería El código Fuente Del código El código Del juego Cambiar todo esto Y añadir Cosas Como Si fueran Mods Y patches Pues añadido Pero No se Y solamente Había que coger City Scamings 1 Poner este sistema De carreteras En City Scamings 1 Y Un par de cosas Nuevas Ya está No hacía falta Más Bueno aquí Como podéis ver Están esperando Coches que vienen Del otro lado Ya no hay atasco Fijaos que ya no Ya no queda atasco Aquí Luego otra cosa Que se puede hacer Es meter los semáforos Y estas cosas Pero bueno Obviamente No más sin falta Vale Pues bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Nos quedamos con este Puebrucho de Praia Y ya en el siguiente capítulo Los ponemos a hacer A lo mejor Lo que sería La La resto de aguas Vale De momento Fijaos que estamos ganando Muchísima pasta ya 28.000 Vale Que nota toda la industria Y las exportaciones Y bueno A ver si Ya para el próximo capítulo Podemos empezar a hacer Los puertos Alguna cosa Alguna ruta De De transporte Público Y Alguna cosa así Vale Venga Hasta entonces Adiós